Hola, estamos con el pintor cubano Joandri Cáceres en el Centro Cultural Montjuic. Gracias, buenas tardes y muy agradecido por esta oportunidad para brindarle, bueno, información, algo motivacional a mí, darle a conocer mi trayectoria artística hasta el momento. Y Joandri, ¿cuándo empezaste a pintar? Ha sido algo que ha sido, bueno, de toda la vida, desde que tengo uso de razón, me recuerdo siempre tomando un pedacito de hoja y haciendo un sketch, un dibujo, tomando siempre del natural, y así creció esa motivación, la mantuve durante tantos años, desde la infancia, y a raíz, a partir de los 11 años de edad, comencé una preparación ya técnica y profesional de manos de una gran profesora. ¿Y nos podrías hablar de tu obra? Sí, mi obra, aquí, bueno, el espectador tiene la posibilidad de ver una parte de ella, se caracteriza fundamentalmente por los fuertes contrastes, me gusta siempre la luminosidad, esa latenta ahí, en las formas, y el género del retrato ha sido mi motivación, no digo que no seguirá siendo un retrato, al contrario, solo que lo quiero comenzar a representar de una manera diferente, y para diferentes conceptos y diferentes tipos de público. ¿Y dónde te has formado? Me he formado en Cuba, y he sido en la escuela de arte, una escuela de, bueno, se llama Instructores de Arte, que tiene doble finalidad, es una escuela tanto para desarrollar tu obra, como para aprender la metodología de impartir el arte, y es el ser como profesor de artes plásticas, artes visuales, y en un momento determinado nos surge esa intención. Y durante tu formación, ¿hay alguna persona o etapa que consideres que haya sido lo más importante? Sí, justamente sí que la hay, y se llama Lizaida Engracia Lamar Martínez, y ha sido mi profesora de toda la vida, porque aunque ya no esté en sus talleres ni en sus clases, la llevo siempre conmigo y mantenemos comunicación. La preparación que ella me ha dado ha sido muy básica, muy técnica, muy complementaria, desde los 10 años de edad hasta los 15 años de edad, momentos previos, bueno, ya después de eso, comencé la escuela de arte como tal. ¿Y qué tipo de cuadros haces? ¿Podegones, paisajes, retratos? Sí, realmente el retrato, que lo decía anteriormente, es el género que más me caracteriza. He incursionado en otros géneros pictóricos, pero me identifico más con la figura humana, con el retrato, con los fuertes contrastes. De ahí mi pasión por el estilo barroco, por grandes autores aquí en España, por ejemplo. Es súper mágico eso, ¿no? ¿Y a qué se exposicionas normalmente? Sí, bueno, de hecho, recientemente culminé una que se llamó La magia de mis retratos, haciendo alusión al título de un artículo que criticó y habló sobre mi obra en la revista española Más Cuba, que es una revista de arte, gastronomía y turismo. Y quise hacer un homenaje a ese artículo, a esa revista y más a la periodista, que también se encargó de hacerme tan maravilloso trabajo. Se llama Anairena Martín, de La Habana. Y bueno, es como un tránsito de ese artículo a la exposición física real en la Galería Montsoui, que fue recientemente. Y de otros pintores que hayas conocido a lo largo de tu carrera, ¿hay algún que podrías señalar como un referente que haya marcado tu trayectoria? Hay una gran gama, porque siempre desde que comenzamos los estudios, siempre hay un referente, siempre hay alguien que en algún momento nos incita a ir por ese camino, a ir, pero luego a ser lo más tuyo, que es lo más complejo, ¿no? Y se logra con mucho trabajo y mucha dedicación. Pero sí, particularmente aquí en España me gusta mucho la obra de Antonio López. Y bueno, a nivel mundial, a Lisa Monk, a Wilfried Henway. Si buscan y ven la obra de estos artistas, verán que de alguna medida he tomado elementos de ellos. ¿Y definirías tu obra de algún estilo en particular? Muchos me han evaluado como hiperrealista. Lo digo desde la posición de muchos, ya sean críticos, conocedores del arte, o simplemente una persona que le gusta el gusto, tiene gusto estético y le gusta apreciarlo, y me lo dice, pero yo me defino más como realista. Es cierto que en algún momento hay un área en mi obra que puede decirme que soy hiperrealista, pero siempre van a ver esa textura palpable, esa textura táctil, que te va a dar el empaste del material en las obras, que te hace verlo más desde la pintura y no desde ese hiperrealismo fotográfico que intenta ser mucho más real que la fotografía. Disfruto mucho verlo, pero no lo disfruto hacer de ese modo. O sea, me defino más como realista. ¿Y tienes alguna exposición prevista actualmente? Próximamente, el 12 de diciembre, estaremos exponiendo un grupo de 5 artistas en la Galería Montjuic, ubicada en la Gran Vía 296 de la ciudad de Barcelona, y será una exposición colectiva, como les decía. Estaré participando con dos obras. Luego, en enero, tendré otra colectiva, que es un placer para mí enorme, porque seremos 12 cubanos en Barcelona, que estaremos exponiendo juntos en un espacio, en una galería de la Barceloneta. Ya más adelante podré precisar más detalles sobre ese evento, que también tendrá muy buena inspiración, me dará mucha inspiración. Pues muy bien. Y si alguien está interesado en tus obras, ¿cómo se puede poner en contacto contigo para escribirlas? Bien, primero, las redes sociales, que estaré, estoy en, es decir, estoy en Facebook, así, Joandri Cáceres, en Instagram, Joandri Cáceres también, tal cual es mi nombre. En Twitter, en YouTube pueden ver, pero bueno, básicamente para contactarme, via Facebook, LinkedIn, Instagram, y mi sitio web profesional, que es www.joandricáceres.com. O sea, ahí está la forma de contacto, directamente. Vale, pues vemos que es fácil contactar contigo. Sí. Pues muchas gracias, Joandri. A ti, ha sido un placer, y compartir estos minutos con todo el público, el espectador que llega a ti, o que tú haces llegar todo este trabajo maravilloso que haces para promover a los artistas. Ay, qué bonito. Gracias. Gracias.